No, no, en serio, en serio. No, pero es el natural, es el natural. Yo tuve un pico de presión ahora, este marido de la pata también tuvo otro pico de presión, porque le sacaron las horas extras del laburo y son como 12 mil pesos. Ustedes saben, le sacan 12 lucas ahora de agarrar la presión, infarto, todo. Bueno, me hace acordar cuando hablábamos del fenómeno FMI y Grecia, de la tasa de suicidio, como había aumentado. Naturalmente, que la presión económica levanta el delito, cosa que está a la vista por un lado, y por el otro lado genera, primero, algunas enfermedades somáticas que vienen de que uno no está tranquilo. No, no, no. A ver, el primer remedio para estar bien es, para no tener problemas, estar bien internamente. Ese es el primer remedio, ¿está? Intentar lograr la felicidad. Por lo menos tratar de hacer lo que a uno le gusta. Uno lo que plantea es, a ver, yo creo que la enfermedad empieza cuando uno ya no puede pagar lo que pagaba siempre. Pagarlo, es decir, a ver, el argentino es una persona que quiere pagar los impuestos, quiere pagar esto, después, bueno, si le queda, pero cuando no puede salir no importa, mientras pueda pagar todo, pero cuando ya no puede pagar, la luz, el gas, esto, lo otro, y ya el sistema nervioso, yo creo que empieza a funcionar. A mí ayer al mediodía me pasó, tuve que salir de la radio y hacer algunas diligencias, entre eso pasé por un taller mecánico que históricamente tenía 10 autos y tenía uno solo. Y me preguntaba, dice, ¿cómo sigue esto? Y uno la verdad que trata de explicarlo, pero es muy difícil explicarlo, Pedro. Es muy difícil explicarlo. Porque yo le dije, mirá, explicártelo a vos sería parecido a que vos me expliques cómo funciona el motor de un auto. Yo no lo voy a entender. Claro. Vos sabés qué es la biela, cuál es, dónde está el pistón, dónde está el cilindro, qué es eso. ¿Eh? ¿Qué es eso? Para eso. Usted le dice, arreglame este motor, no sé. Claro, no, no, ni idea. Bueno, de la misma forma, el hombre común, que se dedica a su almacén, a su librería, no está con la información finita. Entonces, ¿cómo vos le podés explicar a alguien que vos tenés 200 informaciones y esa persona tiene 3? Y esas 3 no se saben, como este es un gran concurso de mentiras. ¿Cuál es verdad? ¿Cuál es verdad? Sí, sí, sí. Porque, a ver, si un problema tiene el gobierno nacional en este momento, es por un lado que me parece que no reconoce la problemática. El segundo, al no reconocerla, como realmente es, te dice su verdad, pero su verdad, la realidad la transforma en una mentira. Y la mentira, entonces... Tiene patas cortas. Tiene dos, tiene patitas cortas por un lado. Y por otro lado, tiene dos problemas, la realidad y la mentira. Cuando yo te miro, te dice, bueno, hola ministro, ¿cómo le va? Muy bien, sí, sí. Ajá, ¿qué va a hacer? Muy bien. Y a la semana me dice otra cosa. Y a la semana me dice otra cosa. Y vean, déjame que sea guampuda hasta donde yo quiero. Claro. Porque se transforma en la fábula del pastor mentiroso, de Sopo. Claro. ¿Está? Que decía, viene el lobo, viene el lobo. Nunca venía el lobo. El día que le dijo, viene el lobo, porque venía... Se almorfó las ovejas. Sí. Che, se están morfando los argentinos. Se están morfando los argentinos ahora. Qué terrible. No, no, pero en serio, la verdad que... Es que te levantás todos los días con algo distinto. Y la provincia de Santa Fe se encuentra que la Nación le dijo, mirá, no te voy a mandar la guita para el Iturraspe, no te voy a mandar la guita para el Hospital de Reconquista, no te voy a mandar la guita para la Ruta 11. Se paró la ruta. Y bueno, ¿qué le estoy diciendo? La Nación, que se había comprometido para esto, que no es menor, el Hospital Iturraspe, el de Reconquista, la Ruta 11, dijo, no hay plata, no hay plata. Entonces, todos los días te despertás con algo nuevo, y en ese algo nuevo, lo primero que decís, mentiroso. Mentiroso. ¿Se acuerda que hablábamos de incertidumbre? Certidumbre. Yo cambio la incertidumbre. Digo, ahora son un concurso de mentira. De mentira. A ver quién hace la mentira más grande. Entonces, ayer lo vi, desgraciadamente, yo lo respeto mucho a Máximo Montenegro, hablando del plan 30-30. Lo dijo no menos de 10 veces entre A24 y terminó en animales sueltos. El 30-30 son 35 consultoras que le dijeron al gobierno, la inflación de este año va a ser 30% y el dólar va a estar a 30 pesos. Pedazo de payaso. Lo dice Pedro Rico y Antonio Rico. Hace 100 días atrás, que iba a ocurrir, necesita 35 consultoras que le cobran al gobierno. Para decirlo. Para errarle. Y encima le van a errar. Porque el año pasado, el mes pasado, dijeron 27 y medio. Sí. Y ahora ya dicen 30. Dicen, para fin de año 30. Muchachos, insisto. No va a estar. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Recién pasamos la mitad del año. No, no. Le están mintiendo. Compre dólares. Mire, ahora se lo digo así. Si tiene plata para cualquier cosa, no lo haga. Vaya y compre dólares. Vaya y compre dólares. Es cierto. Es cierto. Es cierto porque, a ver, Antonio, nosotros lo veníamos planteando. Yo en hace dos meses planteando que ya estábamos en 30. Yo calculo que ahora va a estar en 35, por lo menos. Ayer fue una operación nacional periodística para hacerle creer a la gente... Que la inflación va a estar en 30. Y que el dólar va a llegar a 30. El dólar no va a superar los 30. ¿Está? Yo me pregunto. Al precio del combustible, al precio de los servicios que ya el nuevo ministro dijo, no les alcanza para pagar. Bueno, les tengo que aumentar igual. ¿Está? Y en esto que está todo desmadrado, ¿quién cree? ¿Quién cree que esto se va a arreglar con 3 o 4 puntitos más en 6 meses? Nadie lo cree. Hay apuestas en este momento. Hay apuestas que esto se pudre. Sí, 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 sí. Sí, bueno, yo hoy, esta mañana, mire, cuando entré, hablé con Patricia, que es mi secretaria, le decía, yo no sé, pero esto no tiene... ¿Y cree que le diga una cosa? Le voy a decir una cosa que va a sonar, a lo mejor le va a sonar rara. Me parece que ellos están provocando que se pudra. No, bueno, eso ya sería... Ellos están provocando que se pudra porque después queda el aliciente, ¿viste? Ah, pero no nos dejaron terminar, ¿viste? Bueno, ayer el presidente... No nos dejaron terminar. Ayer el presidente... Porque quiere que le diga una cosa, están haciendo todo lo posible para que se pudra. Ayer el presidente Macri, para quien no lo escuchó, le dijo, bueno, muchachos, periodistas, a los periodistas le dijo, ¿eh? A los periodistas, a los gremialistas, a los políticos de la oposición. Bueno, a ver, tírenme una idea. Che, hermano, vos no tenías el mejor equipo de los últimos 50 años. Vos y toda tu gente no venían siguiendo el gobierno anterior. Si tenían el mejor equipo... Ahora están con los suplentes. Che, San Paolo ya no está. Y sacaron los titulares. Pero tenían el mejor equipo de los últimos 50 años, y yo le tengo que venir a explicar a usted, señor presidente, cómo tiene que hacer para arreglar la economía. No, gracias a paso. Asuma su responsabilidad. Cuando uno se presenta para ser presidente, dice, ¿qué hay para atrás? Me la banco. Me la banco. Y sí, por supuesto. Y que va a tener que hacer el que venga ahora. Se la va a tener que bancar a esta... No, no, el que venga... Y también se la va a tener que bancar a todo esto. Pero esto, así como decir plan 30-30, dicen los Giles, yo le digo, esto es plan 30 años. De esto no se sale, de esto no se sale con menos de 30 años. ¿A dónde nos metieron? A ver, yo reconozco, digo, el gobierno anterior en los últimos 4 años venía teniendo déficit. O sea, gastaba más plata de la que le entraba. ¿Está? Esto no lo arreglaron, lo empeoraron. ¿Está? Lo endeudaron. No metieron de nuevo en el fondo. Arréglenlo, muchachos. A ustedes lo votaron. No me votaron a mí, ¿eh? No lo votaron a Pedro Mario para que se haga cargo de... Viene, si me votan a mí lo arreglo en 6 meses, yo. Bueno, no sé. ¿Qué quiere que le diga? ¿Esto? Lo arreglo en 6 meses. ¿Esto? Sí. Bueno, usted no ha atrevido. ¿Eh? Usted no ha atrevido. No, lo arreglo en 6 meses. Bueno. No va a gustar las medidas que va a tomar, pero lo arreglo en 6 meses. Bueno, listo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más tiene? No, no, no. Pregúntelo. A ver, acá. Se vienen las elecciones, falta poco. Tengo un dato, a ver si lo tiene usted. Seguro que lo tengo. No. Bueno, ni verdad. ¿Seguro lo tiene? Bueno. ¿Podría volver... Le confirmo. Podría volver... Confirmado ya. ¿A ser candidato del PRO? ¿Quién? Mirache. Mirache. Está bien el sondeo porque... Le voy a decir lo siguiente. En este momento, porque una cosa es que uno lo pueda ver como alternativa a Miguel Torres del CEL cuando las aguas están mansas. ¿Cuál es el político en este momento con mejor imagen? Se llama la baña. ¿Por qué? Porque la gente está buscando un profesional. Un economista. Claro. Y Miguel Torres del CEL es un profesional... De la risa. De la risa. Claro. Es un profesional de la risa. Hay muchos profesionales de la... ¡Mentira! Bueno, pero a ver, el candidato suyo se bajó. ¿Cuál es mi candidato? La Pina. Que usted me dijo... No, no, no. Yo la Pina le dije hace un mes y medio atrás, que era el hombre. Ahora la familia parecería que dice, no nos queremos mover de Buenos Aires, porque los hijos estudian acá, qué sé yo. Bueno, el PRO por ahora está... Póngale así una fichita a Barleta y una fichita a Corral, pero una fichita porque el PRO es amarillo. Busca. Bueno, no le da a Corral. No, no, no. ¿Ahora? Bueno, a Corral no le da. Y a del CEL tampoco le va a dar, porque la gente, ante una tormenta como la que hay, necesita a un profesional. Es otro momento. A Miguel le dio bien, cuando las aguas estaban calmas. Este es otro momento. Usted dice que... Le confirmo. Sí. Jatón en Santa Fe. Sí, Jatón. Sí, sí. Bueno, bueno, pero a ver. Una cosa... Una cosa que... No, no, no. A esa no me la tiró, no me la tira a mí. No, no, no. No me la tira a mí, que yo lo manejo a eso. Guau. Bueno, pero una cosa... Dígame algo más importante. No, no, no. No, este... ¿Bonfatti quiere ser? Bonfatti va al gobernador. Bonfatti quiere ser, dije. Quiere ser. No está para el no. Porque también vos tenés que tomar la decisión, los años pasan, este... Dice... Dice... Dice Bonfatti... No, no dice Bonfatti. Me dicen cerca de Bonfatti... Sí. Que está medido. Y le da bien. Lischi. ¿Podría ser candidato a presidente? A Lischi lo quieren jugar a nivel nacional. ¿Pero presidente puede ser? No, no, no. No. A nivel nacional. Como una... En la elección que viene a posteriori. Sí. Porque son desdobladas. Sí, que son desdobladas, separadas. Yo ayer hice la pregunta, hice la pregunta, si no servía más Lischi, que tiene una buena imagen, como primer candidato a diputado provincial. Me dijeron, claro que sirve. Pero no quiere. Pero lo queremos jugar a nivel nacional. Y eso de jugarlo en la provincia y después jugarlo en la nación, no va a ser bien visto. No hay, el socialismo no tiene por ahora candidato a alguien que lo pueda acompañar a Bonfatti. Y le voy a dar otro tema. En Rosario, el Frente Progresista Cívico y Social va a tener interna. Veo que habíamos hablado Capielo, Capielo, Capielo. Sí, pero le gana Capielo. Bueno. ¿Quién es el de la interna? ¿Por qué se generan las internas? ¿Por qué se generan las internas? Porque donde hay ruido, agua trae. Claro. Sí, sí. La interna genera... Movimiento. Movimiento. Sí, pero entonces va a ser como una interna con jatón. Va a ver también. ¿Qué interna va a tener jatón? Van a poner uno. Otra vez pusieron a concejal a nuestro amigo. Bueno, bueno, pero va a ver interna. Así que ya tiene. Lo que va a ocurrir con... Cambiemos. Y lo que va a ocurrir con el socialismo y lo otro sigue por ahora... Omar. Por ahora sigue Omar Perotti. Bueno. Usted, mi candidata, dice que no sale, que no va. No, no va. No va. No, no va. Bueno, perfecto. ¿Tiene información precisa eso? Yo le digo no. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Porque si quiere jugar, yo mañana también puedo ser candidato a diputado. ¿Va a ser candidato a diputado? No, si yo quisiera, en alguna lista entro. Va a estar contra mí. Ah, usted jugó, me va a decir usted. Usted jugó. Una cosa es jugar y otra cosa es tener posibilidad cierta de jugar y llegar. Usted dice que va a jugar. Yo digo... La piba del cuadro, usted dice. Yo digo que va a jugar. Bueno. Yo digo que va a jugar y guarda. Bueno. Este... De todos modos, a ver, de todos modos, si el justiciarismo tiene un candidato como Perotti, y no sé, seguiremos esperando cuatro años más que aparezca alguien. Digo yo, digo yo, eh. Digo yo, no, 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 no estoy diciendo... No, no me atrevo, hoy no me atrevo, no me atrevo a arriesgar absolutamente nada de lo que pueda ocurrir dentro de una elección, que vale recordar... Yo soy un pirata, yo digo, veo las cosas como... Vale recordar que en estos próximos seis meses, esto hay que definirlo, porque si la memoria no me falla, en febrero, prácticamente hay que presentar este candidato. Ahora, usted puede creer que de justicialismo haya 11 senadores que ganan, 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 y no pueda salir un candidato, uno, que pueda ser candidato a gobernador. No me agarre, estúpido. Pero... No me agarre. ¿Por qué me dice eso usted? Alguna vez dije que Mauricio Macri se equivocaba, se equivocaba intentando ser presidente. Porque teniendo Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el presupuesto que tiene, y teniendo Provincia de Buenos Aires con el presupuesto que tiene, podía jugar al juego que él quisiera, ¿te entiendes? Sí. Sin que nadie lo mirara. Los senadores, cada uno en su departamento... ¿Vos sabés lo lindo? Anotele que una de las medidas mías, si entro de gobernador o de presidente, es esa. Aviselé a los senadores. ¿De qué? No. Olvídese. Olvídese. ¿Qué va a comparar? Este senador va al club del barrio, va al dispensario, va allá. Lo quieren en todos lados. Allá de acá, ayuda allá. Lo quieren en todos lados. Todos lados lo quieren. Va, ya está, ya lo entendí. Dije, va, usted me entendió a mí. Y usted también me entendió a mí. ¿Y nos podemos ir, hermano? Nos vamos, nos vamos, porque ya hicimos demasiado chiqueros. Nos vemos.